Hola niños, ¿cómo están? Seguimos con el proyecto de Astronomía en Ciencias Naturales sobre el Sistema Solar y hoy tenemos el agrado de presentarle a la estudiante Ana Luisa Cerva. Buenos días maestros y compañeros, mi nombre es Ana Luisa y en el día de hoy voy a presentarles mi proyecto científico de la exploración espacial que se encuentra en la página 210 de Ciencias Naturales. Maestra, lo que más admiró el hombre al visitar la luna fue el hecho de apreciar nuestro planeta, es decir, la Tierra. Y esta fue la primera fotografía que se obtiene desde la Tierra, desde su satélite natural, la luna. Ahora, en 1958 ocurrió la fase 1 de la luna, que duró 18 años, desde 1958 hasta 1976. Fue un periodo de frenética actividad, durante el cual se realizaron 90 lanzamientos a la luna. Y como pueden apreciar, aquí está la fase 1 de la luna. Ahora, en 1976 ocurrió la fase 2 de la luna, un periodo de 13 años, desde 1976 hasta 1990. Durante el cual la exploración lunar pasó a un segundo plano. Aquí pueden ver la fase 2. En 1990 ocurrió la fase 3 de la luna, que comenzó en 1990 y dura hasta nuestros días. Se caracteriza porque volvió el interés en explorar la luna. Sin embargo, desde 1990 hasta el 2010, los lanzamientos se han limitado a 9. Y aquí está la fase 3. Ahora, el interés por explorar la luna y más allá de ella ha traído beneficios para el hombre. La exploración espacial nos facilita conocer la información de nuestro sistema solar y su composición. También ha beneficiado a nuestro diario vivir. Ahora algunas preguntas. ¿De qué es lo que se opina de la exploración espacial? Pues la exploración espacial designan los esfuerzos del ser humano en estudiar el espacio y sus astros desde el punto de vista científico y de su explotación económica. Dos. ¿Cuáles son las desventajas de la exploración espacial para los seres humanos? Se estima que más de 100 millones de objetos de un tamaño a un milímetro. Debido a su enorme velocidad orbital, que es más de 28.000 kilómetros por hora, cada uno de estos objetos puede llegar a dañar o a destruir a un satélite. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de la exploración espacial para los seres humanos? Pues se ha desarrollado una amplia y variada tecnología en los sistemas y componentes de instalaciones eléctricas, como el sistema de purificación del aire, marcapasos, medicinas y procedimientos de soldadura. Muchas gracias. Felicidades. Muy bien, Ana Luisa. Anotas tres condiciones de las tierras que posibilitan la vida. Temperatura adecuada, atmósfera y oxígeno. Y por último, agua en estado líquido. Mercurio. Su diámetro es 4.880 kilómetros. La distancia del sol es 58 millones de kilómetros. La temperatura media es 425 grados en el ecuador y 159 en los polos. Y no tiene satélite natural. Ven, su diámetro es 12.300 kilómetros. Distancia al sol es 108 millones de kilómetros. Temperatura media, 464 centímetros. Y tampoco tiene satélite natural. La tierra es, el diámetro es 12.756 kilómetros. La distancia al sol es 150 millones de kilómetros. La temperatura media es menos 70 a 55 grados. Y tampoco tiene satélite natural. Marte. Su diámetro es 6.786 kilómetros. Distancia al sol, 228 millones de kilómetros. Temperatura menos 137 a 37 grados. Su satélite natural son. Deimos se compone de roca y hielo. Júpiter. Su diámetro es 139.892 kilómetros. La distancia al sol es 778 millones de kilómetros. La temperatura media es menos 150 grados. Y tiene 63 satélites naturales. Saturno. Su diámetro es 11.600 kilómetros. Distancia al sol, 1430 millones de kilómetros. La temperatura media es menos 180 grados. Y tiene 33 satélites naturales. Urano. Su diámetro es 50.724 kilómetros. La distancia al sol es 4.500 millones de kilómetros. La temperatura media es menos de 210 grados. Sus satélites naturales son 27 satélites. Y por último, Neptuno. Su diámetro es 49.248 kilómetros. La distancia al sol es 4.500 millones de kilómetros. La temperatura media es 225 grados. Y el satélite natural es 13 satélites. Y hoy les voy a hablar del sistema solar y la forma adecuada de utilizar el agua. La forma adecuada de utilizar el agua. Para utilizar el agua lo tenemos que hacer de una manera responsable. Por ejemplo, cuando nos estemos bañando, untando jabón, tenemos que cerrar el grifo porque no estamos utilizando el agua. El sistema solar está integrado por una estrella llamada Sol y ocho planetas llamados Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Cúpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Gracias por su atención. No vemos la luna porque está situada entre el sol y la Tierra. Cuarto creciente. Solo vemos la parte izquierda de la luna porque comienza a moverse y el sol ilumina una parte de ella. Luna llena. La luna recibe la luz en su totalidad. La vemos toda iluminada porque la Tierra está entre el sol y la luna. Y cuarto menguante. Vemos solo la parte derecha de la luna porque ésta comienza a colocarse entre el sol y la Tierra. Ahora, la experiencia ha demostrado que sembrar y cosechar en determinados periodos es mejor que en otros. Al parecer, cuando hay luna llena, su luz favorece el crecimiento en alturas de las plantas ideal para recolectar hortalizas y preparar la tierra. Cuando está en corto menguante, se aconseja sembrar plantas, ajos, cebollas, rabanitos y todo también se aconseja podar, injertar en cuarto creciente. Forma la letra C. Cuarto creciente. La luna toma forma de la letra D. La savia llega a la parte aérea y favorece la poda. Lo que se quiere dar más rendimiento a las hortalizas que consumen la parte aérea. Muchas gracias. Felicidades, Rabinder.